Gracias, Bálvara, y a regresar usted no se mueva de su asiento porque le diremos dónde se dirige la tormenta tropical Alberto y no deje de escribirnos en Twitter a la dirección que estamos mostrando en pantalla. Esperamos sus comentarios. Ya volvemos. Pues bien, la tormenta tropical Alberto se aleja de las costas de Estados Unidos. Así diríamos aquí en Miami. Sí, afortunadamente. Y esa lista, Jackie Guerrido, para decirnos cuál es su posible trayectoria y lo demás del pronóstico del tiempo. Adelante, Jackie, buenas tardes. Claro que sí, ese acento se notó bien de Miami. Pero bueno, es que ya estamos tomándolo con buen sentido del humor porque Alberto no representa peligro alguno para nosotros. Lo que sí les cuento, que la madre natural esa parece que viene bastante fuerte porque estamos a casi dos semanas de la temporada ciclónica que sabemos todos que inicia el primero de junio y ya tenemos la primera tormenta tropical de la costa del Atlántico porque ya se ha reportado una en el Pacífico. La buena noticia es que se sigue desplazando y abandonando las costas de las Carolinas. Por el momento sostiene vientos de 40 millas por hora y se sigue moviendo hacia el este a razón de 7 millas por hora. Pues muy contrario la situación a lo que tenemos en la costa del Pacífico, lo que sí aquí tenemos es este sistema, que ya es una depresión tropical 2E, que está a unas 535 millas del sur de Acapulco, México. Por aquí los expertos sí dicen que es de gran interés, va a ser un sistema que va a tomar bastante tiempo, pero pudiera tener el potencial de pasar hasta un huracán categoría 1. Y de ser así, pues esta sería su trayectoria afectando obviamente a territorio mexicano. Por el momento es una depresión tropical, sostiene vientos de 35 millas por hora y se sigue desplazando hacia el oeste noroeste. Por el momento tenemos fuerte actividad de vientos nuevamente a porciones de Nuevo México sobre Phoenix, Arizona. Condiciones estables en el centro del país, lo que sí tenemos actividad de fuertes lluvias en todo el sureste. Mucha inestabilidad y es que tenemos varios factores. Al igual que en el noreste tenemos este centro de baja presión que también está interactuando con este sistema frontal. Ambos sistemas están generando fuerte actividad de aguaceros desde el medio atlántico para ustedes sobre el noreste y también fuertes vientos en ráfagas. El centro del país bastante tranquilo por el momento, a diferencia de todo el noroeste donde tenemos este sistema frontal que sí va a estar generando fuertes lluvias sobre Seattle, ustedes en el estado de Washington. Esta actividad de precipitaciones va a durar hacia la parte, va a desplazarse hacia la parte norte de California. Mientras tanto, así se mueve el patrón de precipitaciones. Según nuestro radar de visión, hacia el noroeste queda la actividad de precipitaciones. También ustedes en el norte de Texas, nubosidad baja y mucha inestabilidad también para el sur de la Florida. Y para el día de mañana diríamos prácticamente en toda la costa este de la Unión Americana. Esta noche la mínima temperatura se concentra en el norte del país en los 50 grados, 65 hacia el sur. Y para el día de mañana casi 90 grados en el sur del país para ustedes en San Antonio. Y 105 grados, aquí lo tenemos, en Phoenix, Arizona. Es todo de mi parte, continuamos con más de Primer Impacto.